Sete se la nese mi mala yaya Sete se la nese mi mala yaya Sala cari, sana cari, sana cari, sana cari, sana cari, sana cari, sana cari Crucucotoro batutu a cambi, sana cari, sana cari Deja que el ritmo te mueva todo el tiempo, sana cari Cuando lo baila se alegre el mundo entero Porque yo sé que este ritmo está bueno Traigo la magia, el ritmo y mi salero Báralo, gózalo, muévelo Sarampé, sarampé Sarampé